¿Cuál es la identificación entre el distrito y el club? Sabíamos mucha identificación entre el distrito y el club, ¿no? Yo estoy a punto de Ricardo Ventín, el protector del colegio mío y él quiso llevarme a mí al cristal, pero ya... yo ya estaba en Alianza, yo salí a los junieros de Alianza ¿Alguna vez hubo alguna propuesta, algún club tehuano por tener? Bueno... ¿O no era posible? Hizo el Galvez, cuando el Galvez se llevó a acuerdo Después el Defensor Lima, cuando estaba banquero Claro, banquero Él también me quiso Bueno, hizo un equipo millonario, el Defensor Lima de 74 Sí, tuvo una cantidad... Pero no, yo quiero que sepan que Alianza a mí siempre me trató bien Yo... Tú trataste bien Alianza Antes hablábamos de Alfonso Sosa Ferreira, yo hice todos mis contratos con él Desde que comencé, o sea, yo estaba como infantil Recuerdo que yo estaba en el colegio de Ricardo Ventín y yo ganaba 1500 soles mensuales O sea, no era 1500 soles, no era casi nada Pero yo con esos 1500 soles me daba el lujo, caramba, de darle su propina a mis hermanos De pagarme mi uniforme, mis útiles de colegio, o sea... Fui mi segundo... O sea, el contrato era por dos años Fui al otro contrato, o sea, ya cuando ya estaba jugando en el primer equipo de Alianza Me dan 5000 soles mensuales Y yo, pues, o sea, puf, con 5000 soles mensuales Pero después cuando llego a la selección Veo, pues, de que... Yo ganaba 5000 Chale... Y todos los otros muchachos Ganaban 35, 40 mil mensuales Entonces, en la hora que ellos cobraban A mí a veces me daba vergüenza Porque esos billetes de 500 soles Unos billetotos Eran 10 billetes de 500 soles Que hacían así Y los otros cobrantes de 35, 40, le dan un paquete así Pues, billetes, no sé... Yo esperaba lo último, el último momento Pero me fui al Mundial de México Regresé al Mundial de México Y recuerdo, imagínate Voy a negociar con Alfonso Sosa Ferreira Que con él había negociado, pero... Voy y me dice, a ver Tiófilo O sea, ¿cuáles son tus pretensiones? Entonces, bueno, yo quiero ganar Un millón de prima Y quiero ganar 100 mil mensuales Imagínate Los otros están ganando 35 mil O sea, que... De repente... Entonces el tipo llama a la secretaria Y dice, señorita, a ver, por favor, anote ¿Cómo dice Tiófilo? Un millón de prima Y 100 mil mensuales Rápido Algo más me dice Yo iba a negociar Yo iba, yo le iba Estaba esperando O sea, que él me dijese Que está loco con todo Pues me dice Tiófilo Me dijo Cuando firmamos el primer contrato Yo te dije Esto es lo que te ofrezco Firmamos el segundo contrato Ahora Firmamos el tercer contrato Eres tú el que vienes a decirme Lo que quieres ganar Si tú nunca me dijiste nada Cuando yo te hice la propuesta Ahora yo ¿Qué cosas te puedo decir? Además me dice O sea, si lo pides Es porque lo vales O sea, tú no eres ningún loco O sea, por eso Estabas en el colegio Estabas en la universidad Me quedé Pero Por eso Yo siempre tuve Caramba con él Un reconocimiento Un agradecimiento Porque así fue Él conmigo Luego de Jugar por Alianzas 77 y 78 Te vas a Estados Unidos ¿Puedes contarnos esta parte? ¿Cómo así salió? Bueno, que Estados Unidos Están tratando de Reformar el fútbol Atrayendo figuras como tú Beckenbauer, Pelé Mucho Bueno, ya ellos Habían llegado antes Pelé Cuando yo llevo Ya prácticamente Pelé Ese año se estaba retirando Beckenbauer Si alcancé a jugar Contra él Contra Johan Cruyff Contra ¿Qué más? Estaba Trevor Francis En mi equipo Yo tenía Johnny Best Tenía Ger Müller Lo tuve Elías Figueroa Mariño Bombalet Y en otros equipos No sé Todos los equipos Pero Quien de alguna manera A mí me llevó Fue Tony Tirado Ah, Tony Tony Tirado Porque a mí me hacen Un ofrecimiento Los del Cosmos Donde estaba Pelé Donde estaba Pelé Me hicieron un ofrecimiento Pero el ofrecimiento O sea, imagínate El Cosmos tenía 36 jugadores Y todos eran titulares Entonces, si yo hubiese ido Al Cosmos Iba a ser uno más Aparece la oferta De los Strikers De Ford Lotherden Me hicieron un ofrecimiento Y me ofrecían más Que lo que me ofrecía Cosmos Y aparte, caramba Llegaba un equipo Y después cuando me di cuenta O sea, dije Miami O sea, sol todo el año En Nueva York O sea, aquí es frío Pero esos años fueron lindos Porque el contrato Era por un año Pero jugábamos solamente Seis meses O sea, seis meses Me la pasaba allá Y seis meses Me la pasaba acá De vacaciones O sea, sin hacer nada O sea, porque Ellos lo pagaban todo el año Y el torneo solo dura ese Duraba ese tiempo ¿Cuántos años? Estuve desde el 79 Hasta el 83 Pero ya después Me quedé O sea, porque El equipo este Se mudó a Minnesota Y yo jugué En otra liga Dos años más Jugué en otra liga En los Ford El equipo este Se llamaba Los Miami Charms Otras cosas Jugué ahí Y a partir del año 85 Comencé a hacer mi clínica De fútbol O sea, trabajar con niños Que son clínicas Porque todo el mundo Me decía Oye, tú tienes academia Y yo nunca he tenido academia Academia es algo permanente De todo el tiempo En cambio clínicas Son clases de una semana Una semana estás en una ciudad Otra semana en otra ciudad Otra semana en otra ciudad Otra semana en otra ciudad